Con relación a ese caso, nuestras unidades han recolectado varias evidencias, están haciendo levantamiento de las cámaras cercanas y están trabajando en ello. ¿El móvil que tiene más o menos sobre esa muerte? Las unidades que están investigando el caso todavía no nos han dado el móvil, no nos han dicho cuál ha sido el móvil, vamos a esperar que ellos sigan avanzando. ¿No han terminado policías? ¿Si es por un ajuste de cuenta? No, no se ha terminado por ahora, no hay ni siquiera una hipótesis todavía factible, se están trabajando varias. Gracias. 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 Gracias.